Después de dos años de noviazgo, esta famosa cantante y actriz anunció que ha encontrado a el hombre de su vida y ya planea su boda para este año o principios del 2020. La ex RBD comentó que está viviendo un hermoso sueño y desea que esta relación dure para siempre y puedan formar una familia. Dulce María recibió el anillo de compromiso de parte de su novio Paco Álvarez, director de cine y escritor el pasado 2 de diciembre, durante una sesión de fotos y aseguraron que les gustaría tener dos hijos en un futuro no muy lejano. Gracias por ver el video.